Atención por favor, nuestro escenario se convierte en un platón de televisión para recibir a ella, Tania, Juru por las Azúcar Moreno Si no quiere aguantar y te quiere liberar una frase, te diré, solo se vive una vez Si no quiere vivir y te quiere divertir, escúchame bien, solo se vive una vez Apaga el aviso y enciende tu tránsito, sienta una coquillita pa' los pies Preparate pa' bailar y cuéntelo aguanta tres 1, 2, 3, caramba, dañe más al corazón, que caramba, dañe más al corazón, que caramba, dañe más al corazón, que caramba, solo se vive una vez Quítate la depresión, que caramba, los carreros, la depresión, que caramba, solo se vive una vez Si no quiere aguantar y te quiere liberar una frase, te diré, solo se vive una vez Si no quiere vivir y te quiere divertir, escúchame bien, solo se vive una vez Apaga el aviso y enciende tu tránsito, sienta una coquillita pa' los pies Preparate pa' bailar y cuéntelo aguanta tres 1, 2, 3 ¡Ole el aplauso, aplauso! Impresionante, impresionante, no le pierdan pista, no le pierdan pista No le pierdan pista, porque tenemos alceza, maestro En las cinco de la mañana Un seminario está muy bonero Con mi parte de la exorbenciera Que no le da pa' ser sincero Era en las cinco de la mañana Uno por uno al matadero Con la paciencia que se acaba tu vez Que ya no hay risa para un sueño Buscando risa la necesidad Buscando risa la vía de la mar Buscando risa un golpe de poder Buscando risa que más puedo hacer Buscando risa para no parar Buscando risa la vía de la mar Buscando risa el golpe de poder Buscando risa que más puedo hacer Vamos a ver ¡Vamos! 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 Toma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!